Día de sol, fiesta de luz Un barquito a navegar con el mar azul del mar Verano es tras el amor Y un barquito por el mar se desliza sin parar Sin intención nuestra canción va saliendo a celebrar Con la gloria del amor que nació de ti Que nació de ti Nació el amor en el tribor y en favor Nuestra canción en el barco del amor Y cantando está la tarde azul al barquito Que se va con su carga de pasión Verano es feliz, yo soy al tenerte junto a mí Para siempre corazón al barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Al barquito y tú Día de sol, fiesta de sol, yo parquilla desliza No marquillas a tomar Todo y tú Vida de amor, se va en un barquito pelo mar Que desliza sin parar Sin intención nuestra canción va saliendo a celebrar Y el sol, fiesta de sol, yo soy al barquito y tú Y el barquito y tú En el barquito y tú Y el corazón, fiesta de sol, fiesta de sol Tu dice atrás, tu dice atrás Duma calma te verá y entrar Duma calma te verá bien Ma también es jugadores La gente de sol, fiesta de sol Al barril y tú Y el barquito y tú Duma calma, fiesta de sol Thres Y el barril y tú Y allá Tres Tres es